El reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios, hemos oído hablar tantas veces de él, no es un territorio donde hay un sistema, digamos, cristiano, ni el reino de Dios es el día que todo el mundo obedezca, sino que el reino de Dios es un misterio que sucede primero en el corazón de cada hombre. El reino de Dios está en medio de vosotros. Jesús también dice, o alguna de las traducciones del Evangelio dice, que el reino de Dios está dentro de vosotros. No solamente en medio, sino que dentro, en el centro de vuestro ser. ¿Por qué? Porque ¿dónde quiere reinar Dios? Dios no quiere reinar ni en el Parlamento, ni quiere reinar en los gobiernos, aunque es verdad que nosotros deseamos que todas las leyes respeten, digamos, la dignidad de todos los hombres, a los más débiles, que se respete la libertad de conciencia. Todos deseamos que Jesucristo sea conocido y amado por todas las naciones y por todos los pueblos, pero todo eso tiene que comenzar en el corazón de cada ser humano. Dios quiere reinar donde esté, digamos, en mis decisiones. Dios quiere reinar en mis sentimientos. Cuando sean ágiles, sean torpes, sean luminosos, sean tenebrosos, ahí también quiere Dios reinar. Dios quiere reinar en mis deseos para que sean limpios. Es decir, a Dios le tengo que invitar cada día a que entre en mí y que instaure su reino. De hecho, cuando nosotros rezamos el Padre nuestro, lo hacemos a veces muy deprisa, sin darnos cuenta, pero le decimos, que venga a nosotros tu reino. Que venga a nosotros, que venga a cada uno, que venga al interior. Cuando en nosotros reina la violencia, reina la codicia, reina la comodidad, reina el egoísmo, reina el afán de placer desmedido, la gula, la lujuria. Estamos expulsando a Dios porque hemos metido otros reyes en nuestro corazón que son los que nos mandan y, por cierto, nos tiranizan y nos esclavizan. Porque no olvidemos que el reino de Dios, el reino de los cielos, es el reino de la libertad. Es el reino en el que Dios, que es tan elegante y es tan respetuoso, nos invita a elegir estar en comunión con Él. No nos lo puede obligar. No es un tirano que mande o haces esto o te mando al infierno. Ese es un defecto que mucha gente tiene. Dios cuando te invita a que su reino se instaure en tu corazón es porque sabe que es lo mejor para ti. ¿Qué es lo que más feliz te va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer que seas una persona auténtica, profunda, verdadera? Que seas tú mismo. Y por eso sí, pregúntate de vez en cuando, ¿quién reina dentro de mí? ¿Reina mis pasiones? ¿Reina mis manías? ¿Reina mis prejuicios? ¿Reina mi afán de protagonismo? ¿O reina Jesucristo? Y para eso, efectivamente, es ese deseo de configurar nuestro corazón con el suyo. De configurar nuestra mente. De configurar todo nuestro ser, la dimensión más libre de la expresión, con el ser de Cristo. Y entonces, efectivamente, el reino de Dios estará en medio de nosotros.